Gracias por que volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? La gente que nos conoce La gente que nos conoce